¡Viva hora de la banda! El famosísimo El famosísimo Manolo Allá en el barrio de Colinas Vamos a dedicarse al vecimiento para Para Su carnal del famosísimo Huesos Para La gente que se nos ha adelantado Señores, creo que sí, por parte de Subvertiris Se llama y nos dice Un sueño y nada más Así Música sabrosa, música salsa Esa noche para ustedes Música sabrosa, ándele Subvertiris, Ciudad de México A veces tengo ganas de verte Ándele Vamos a bailar señores, música sabrosa Esa no Vamos a dedicarse recientemente para La guapísima Edith A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que ya no volverá Que ya no volverá Jamás Y espero que Donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Sé que ya no está, que ya no existe Esa noche para la próxima, perros de brinco Hay ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor se te volverá Esa noche para el equipo técnico Reviso Mobile América, el famosísimo Ismael Si señor Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará Esa noche para Aurora Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor, que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Que si hiciera un día poder, poder volverte a ver Que un instante fuera y nada más Acariciar tu piel, perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño y nada más Sé que ya no estás, que ya no existe más Aquel amor, que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará Quisiera un día poder Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Porque hasta ahora eres tan solo un gran sueño y nada más Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Porque eres tú Siempre tú Quien se roba mi ilusión Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Yo solo quiero hablarte Quiero por fin besarte Pero tú eres tan solo un gran sueño y nada más Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Y amarte Y amarte a ti Siempre a ti Y robar tu corazón Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día volverte a ver Bueno, muy jóvenes Hasta ahí nada más La música sabrosa La música seleccionada por parte de un servidor Armando Venegas Así que, señores Vamos a continuar adelante En este momento de programa especial